Bien, como les comentaba antes de la pausa, el Ejecutivo el año pasado fijó el aporte por regulación para las actividades extractivas. Y esto está siendo discutido porque parece, y eso lo vamos a conversar ahora, que realmente esto es un impuesto y el gobierno no puede fijar impuestos. Entonces, vendría a ser una suerte de tributo en la práctica y vamos a conversar sobre eso con Gabriela Pérez Costa, abogada y especialista en minería. Gabriela, ¿cómo estás? Gracias por venir al Rumbo Económico. Gracias a ti, Enrique. Gabriela, cuéntanos en qué consiste este aporte por regulación, porque yo entiendo que es algo que se le cobra no solo a las mineras, ¿cierto? Sino también, por ejemplo, a las industrias de telecomunicaciones, servicios públicos. Cuéntanos un poco de qué trata. Ya, mira. La ley en marco de los organismos reguladores es una norma que tiene muchísimos años y que en efecto regula este aporte por regulación que es aplicable a las empresas en telecomunicaciones, a las de hidrocarburos, a las de energía, aquellas que fijan tarifas. Ya. ¿No es cierto? No era aplicable a, por ejemplo, las empresas mineras. Entonces, las actividades de fiscalización y supervisión y las actividades que, por ejemplo, Ocinermin realizaba en las empresas mineras eran financiadas a través del arancel minero. Ya. Que lo que hacían era pagar directamente aquel gasto por el servicio directamente prestado por el Estado. Es una contribución específica. O sea, por ejemplo, lo que quieres decir es que lo que sucedía era que, si, digamos, el gobierno venía y te fiscalizaba si estabas cumpliendo, digamos, los estándares ambientales, tú le pagabas lo que costaba esa fiscalización específica. Exactamente. Es más, existían, te mandaban una liquidación de gastos, te decían, tantos días por trabajo de campo, tantos días por trabajo de gabinete, gastos administrativos, etc. Y el tema era muy claro, tanto más cuando, por ejemplo, Ocinermin terceriza estas actividades en empresas especializadas. Entonces, el tema era muy claro. A mí me fiscalizan y por actividad realizada yo pago. El tema es que, a propósito de una discusión de competencias entre el Ministerio de Trabajo y Ocinermin sobre quién era el que realizaba las funciones de fiscalización en seguridad y salud ocupacional, se dicta una ley, la ley 29.901, que zanja esta discusión. Y dice, trabajo se encarga de fiscalizar seguridad y salud ocupacional y Ocinermin se encarga de supervisar la seguridad de la infraestructura minera. Ahora, norma siguiente, artículo siguiente, el financiamiento de las supervisiones que realice Ocinermin se verificará con cargo al aporte por regulación verificado, que se regula en la ley marco de los organismos reguladores, que también se hará extensiva a la minería. Y que no podrá ser mayor del 1% del ingreso por ventas. Hasta ahí se dictará un decreto supremo fijando los porcentajes. Acto seguido, se dictan dos decretos supremos. Uno, el 128.2013 PCM y el otro, el 130.2013 PCM. En uno, se regula el aporte por regulación a favor de Ocinermin y en el otro, se crea el aporte por regulación a favor de OEFA. Entonces, y digo, se crea a favor de OEFA porque no hay ninguna ley que cree el aporte por regulación a favor de OEFA. Por tanto, este decreto supremo se crea violando la reserva de ley. Claro, sin que el Congreso lo haya autorizado. Exactamente. Entonces, y la norma que fija el porcentaje del aporte por regulación a favor de Ocinermin señala, bueno, se fije el aporte por regulación a favor de Ocinermin para financiar las actividades de supervisión y fiscalización para los años 2014, 2015, 2016, pero la tasa que fija es una tasa decresiva, decreciente. Y lo mismo pasa para OEFA. La tasa es decreciente. Entonces, cuando tú lees la norma, dices, qué cosa más extraña, ¿no? Nunca las contribuciones suelen ser decrecientes. Claro, es raro, ¿no? Porque si eso sirve para financiar, eso significaría que, o sea, cada año que van a hacer menos actividades, van a fiscalizar menos, ¿no? Porque habría menos dinero para financiar. Exactamente. Pero es un mecanismo de financiamiento extraño. Exactamente. Y entonces, si analizas la norma, en ambos casos te das cuenta que no existe un análisis real sobre el gasto a realizar. Y luego, si analizas, vas más allá y te fijas, el presupuesto de Ocinermin para este año es exactamente igual que el del año pasado. Y las actividades y los gastos para fiscalización previstos para el año 2014 ascienden a 28 millones. La misma cantidad que para el año 2013. Pero este año, Ocinermin va a recibir, con el aporte por regulación de las mineras, 800 millones. ¿Y a dónde va todo este dinero que no se puede gastar, Ocinermin? Revierte al tesoro. El año pasado, Ocinermin tuvo un excedente de 113 millones. Y revierte al tesoro. Ciertamente, cuando el Estado te pide, vía contribución, una cantidad de dinero para financiar una actividad, un servicio, que tiene carácter contraprestativo, el Estado no se puede quedar con el excedente. Claro. O sea, lo que ha pasado es, antes te hacían la fiscalización y te mandaban la cuenta. Entonces, la fiscalización costó tanto, ¿no? Y tú, en fin, costó tanto y tú pagabas lo que había costado la fiscalización a tu empresa. Ahora ya no se hace eso, ¿no? Ahora se crea este aporte por regulación, pero sobra un montón de plata y esa plata se la queda el Estado. Entonces, por eso es que dicen que realmente se ha creado un tributo, ¿no? Y está fijada sobre la base de tu ingreso por ventas, que no tiene nada que ver... Que no tiene nada que ver con lo que cuesta financiar. Exactamente. No tiene ninguna relación la fiscalización con tu ingreso por ventas. Claro. Y lo más grave sería que la Constitución establece que los tributos solamente los puede crear el Congreso, ¿no? Porque es una protección que tenemos todos los ciudadanos para que el Estado, pues, no nos exprima, ¿no? Exactamente. Y acá se ha violado esa disposición constitucional porque indirectamente se ha creado un tributo, porque se dice que es para financiar estas actividades de regulación, pero realmente es tanta plata que se va al tesoro público y en la parte de este presupuesto. Se va al tesoro público, se va a financiar el presupuesto institucional... Claro. Y realmente esto atenta, pues, evidentemente, contra el derecho de propiedad de las empresas mineras... Claro. ...porque eso deviene, pues, en un tributo confiscatorio. Claro. Y, bueno, este gobierno propuso al inicio de su mandato dejar la carga, la presión tributaria de las empresas mineras en 45%. Con esto, ciertamente, la presión tributaria aumenta por lo menos en un punto porcentual. Claro. Ahora, este aporte por regulación se liquida mensualmente, con lo cual, mensualmente tú tienes que estar obligado a pagar una cantidad importante de dinero y afecta, pues, ciertamente la liquidez de las empresas. Claro. Además, es curioso, ¿no?, porque el gobierno es medio esquizofrénico con su política de inversiones, porque, por un lado, dice, oye, queremos promover las inversiones, presenta todo este paquete legislativo al Congreso, ¿no?, pero, por otro lado, hace este tipo de cosas. Entonces, yo no entiendo muy bien qué es lo que realmente quiere el gobierno, ¿no?, porque, por un lado, les pone más presión a las empresas y, por otro, dice que quiere quitárselas, ¿no? Claro. Ahora, las empresas, algunas, han interpuesto, pues, acciones de amparo, pero ciertamente estos decretos supremos son ilegales e inconstitucionales. Claro. El proceso de amparo toma algún tiempo en tramitarse y, ciertamente, los argumentos de fondo para la defensa de los derechos de las empresas son bastante sólidos. Entonces, yo no dudo que estas demandas de amparo vayan a ser, este, declaradas, fundadas. Ahora, quien va a tener que devolver el dinero va a ser el siguiente gobierno y no estamos hablando de poca plata, ¿no? Claro. Y, además, claro, entonces le están tirando la pelota al siguiente gobierno, ¿no?, pero realmente le están tirando la pelota a todos los contribuyentes, ¿no?, porque lo que va a terminar sucediendo es que nosotros vamos con nuestros tributos a tener que pagarle a las empresas por este tributo encubierto ilegal, ¿no? Sí, pues, o sea, son bien sapos, básicamente, son bien sapos con lo que han hecho. Gabriela, muchísimas gracias. Gracias a ti. Es un tema, pues, este, nada, sorprendente y decepcionante, pero, en fin, ya conocemos a este gobierno. Muchas gracias por venir al Rumbo Egonómico. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos con el programa.